Han batallado en el mundo de las telenovelas, pues su capacidad actoral es muy elemental. A pesar de esas carencias, cada una de ellas ha tenido la oportunidad de protagonizar un melodrama, donde sus apariciones han sido tan lamentables que nunca más les volvieron a ofrecer un papel principal. Esta famosa da pena ajena como actriz. Desde 1995, la jalisciense había participado en seis melodramas con menores papeles, pero fue en 2006 que se le dio un protagónico en La Verdad Oculta. Desde sus primeros capítulos, Galilea dejó mucho que desear con su actuación, pero lo peor fue que la coprotagonista de la historia, Alejandra Barros, la opacó de fea manera. Después de esa amarga experiencia, Montijo decidió quedarse solo en el campo de la conducción. Jimena Navarrete La mejor prueba de que la belleza no es suficiente para ser una buena actriz, es la Miss Universo 2010 Jimena Navarrete, quien tuvo su oportunidad como protagonista en la telenovela La Tempestad, y la cual desaprovechó. Su aparición en la pantalla chica fue tan mala e inverosímil que los índices de audiencia se desplomaron, siendo que se transmitió en horario estelar. Para acabarla de amolar, la pareja de Jimena en el melodrama fue William Levy, quien con sus carentes dotes histriónicos terminó de hundir la producción. Tras ese fracaso rotundo, Navarrete se retiró de las telenovelas. Adriana Fonseca Esta actriz últimamente se ha quejado de haber sido discriminada en los Estados Unidos por su origen mexicano, pero lo cierto es que Fonseca es una de las peores actrices que hay, pues llora pésimo en escena y sus actuaciones son muy planas. Debido a ello, desde hace 10 años no se le ha ofrecido un protagónico en alguna telenovela, siendo bajo las riendas del amor la última que estelarizó. Patricia Manterola Debido a sus buenas curvas, la ex Garibaldi fue requerida como protagonista en tres telenovelas, siendo Apuesta por un amor la última en la que estuvo en el año 2005. Con esas lamentables participaciones, quedó claro que la Manterola no es actriz, y al parecer ella también se convenció de que su fuerte no son las telenovelas, pues se ha limitado a trabajar como presentadora para un canal local en Los Ángeles y en México los últimos años. Maribel Guardia Luego del bodrio tú y yo, a Maribel Guardia le volvieron a ofrecer otro protagónico ocho años después, en Misión S.O.S., donde de nueva cuenta confirmó que es una pésima actriz. A doce años de ese tropiezo, Guardia ha participado en seis melodramas más, pero siempre en papeles prácticamente de relleno. A sus 56 años, la oriunda de Costa Rica insiste en seguir en el mundo de la actuación, aunque por su edad, ella está bien consciente que difícilmente volverá a estelarizar otra telenovela. Michelle Viet Esta actriz tuvo un buen inicio al protagonizar la telenovela Mi pequeña traviesa en 1998, pero pronto se apagó por su incapacidad actoral y sus escándalos sexuales. Luego de ese éxito, ella tuvo una carrera de más o menos, donde en los siguientes 20 años estuvo en 10 melodramas más, siendo lo más destacado su participación en La Otra Cara del Alma para TV Azteca en 2013, la cual pasó sin pena ni gloria. Camila Sodi Queriendo emular a su tía Thalía, esta actriz tuvo su primer protagónico de telenovela en Inocente de Ti en 2005. Como su actuación fue deplorable, tuvo que esperar 10 años más para volver a tener un papel principal en A que no me dejas, ratificando que su fuerte no es el melodrama. La prensa especializada la hizo pedazos, y quizá tenga que esperar una década más para que le vuelvan a ofrecer otro protagónico en la televisión. Betty Monroe Esta actriz se involucró en el mundo de las telenovelas en el año de 1998, pero no tuvo un papel importante hasta el 2013 en Corazón en Condominio, al parecer como antagónica de la actriz Cintia Rodríguez. Su gran oportunidad llegó el año pasado, cuando Juan Osorio le propuso protagonizar Sueño de Amor, la cual fue un fiasco rotundo. Aunque muchos culparon al productor del fracaso, Betty tampoco ayudó mucho al parecer sobreactuada y poco realista. Tras ese frentazo, ni Televisa y mucho menos TV Azteca quieren saber nada de ella. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo borlote. Gracias.